Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la nueva sala del canal, la sala de fundamentos de administración de gestión que, como sabéis, es una asignatura que se imparte optativa en segundo bachiller y hostiaño después de cambios y de un periodo de reiniciación vuelvo a darla, renovación vuelvo a darla, y empezamos hoy con este primer vídeo que sería el que analiza las ideas del emprendedor y la idea del negocio. En 1965 Robert Allen Zimmerman era un cantante, un cantante que no triunfaba, un cantante que lo intentaba de muchas maneras y que, apabullado por las circunstancias, dejaba la guitarra y se iniciaba un viaje, creo que a Nueva York, y, bueno, pues después de unos días de distracción y tal, empezaba a escribir una serie de notes que dieron como resultado la canción Like a Rolling Stone. El cantante posteriormente mundialmente conocido, ni más ni menos que Bob Dylan, premio Nobel reciente y uno de los mejores hacedores de música de la historia. Bueno, empezamos con la idea de negocio, ¿no? Bueno, la idea, el origen de las ideas, podríamos hablar de lo que es el lateral thinking y el pensamiento lateral, que sería, como veis ahí en esta foto, intentar esquivar muros, intentar romper con los paradigmas sociales y mundanos que tenemos en este mundo, ¿no? Si hablamos de lo que ya es de negocio, bueno, pues sería intentar renovar un producto existente, mejorar un modelo de negocio, localizar necesidades, no, las necesidades no son, son las que son, lo que sí serían nuevos instrumentos de satisfacerles, ¿no? Por ejemplo, el caso del móvil, la necesidad y el estar comunicado. El móvil es un instrumento que nos permite estar comunicados y muchas más cosas, ¿no? En algunos casos podemos creer que la necesidad y el móvil cuando lo principal y el estar comunicado, ¿no? Detectar cambios en el entorno, en los gustos, en los hábitos que nos permitan también satisfacerlos de alguna manera, aplicar avances tecnológicos, oye en la tele, oye miércoles 27 de septiembre y había, pues, unos engendros, por llamarlos de alguna manera, que podían volar como motos o coches, como las películas que se ven del futuro, ¿no? Claro, con una duración, una batería muy corta, ¿no? Desarrollar aficiones personales, bueno, pues, por ejemplo, gente que practica deportes, luego monta una empresa, tema de lo que es el turismo rural, o por ejemplo, los que ahora se cuelguen en las fachas para pintar o para arreglar las fachas, que muchos de ellos serían escaladores, adaptar ideas exitosas de otros entornos u otros lugares, pero ojo, porque la cultura puede ser distinta y nos la podemos pegar, ¿no? Aquí vemos que hay una idea útil, que sería aquella que satisface las necesidades del público objetivo, una idea innovadora, que ya aquella que introduz cambios en el mercado, lo que se llama elemento diferencial, ¿no? Un elemento diferencial innovador y aquel que permite, bueno, pues mejorar las condiciones, ¿no? Y una idea que fracasa no tiene por qué ser siempre una idea mala, pues ser una idea que no sea apta para las condiciones de ese momento o para el público al que se lanza y a lo mejor en otros lugares podría ser exitosa, ¿no? ¿Cómo evaluamos una idea? Pues evaluar una idea que lo que nos permite saber si esa encrucijada nos va a permitir llegar a un sitio o no, bueno, pues hay que observar varios aspectos, principalmente la idoneidad del producto o servicio para el grupo objetivo mucho del mercado, por ejemplo, lo de siempre, ¿no? Imaginaos que Iniesta y yo tenemos en en La Mancha una gran extensión de terreno y compramos unos cerdos a los paisanos de ahí al lado y nos dedicamos a elaborar buenos ogochos, como decimos aquí en Asturias, y luego fabricamos o elaboramos jamones pata negra. Y como tenemos a Xavi, que ya vivo de Iniesta en Dubái, pues intentamos comercializar esos espates, esos jamones y esos lacones de pata negra en Dubái y en todo lo que llega al Golfo Pérsico, pues evidentemente nos le vamos a pegar porque esa población no puede comer carne de cerdo porque culturalmente no pueden comer carne de cerdo, luego no sería idóneo para ese nicho de mercado, ¿no? La capacidad personal y profesional de los promotores, pues tener ideas muy buenas pero luego no saber desarrollarse, igual que el que hay en muy buen trabajador pero luego no hay en muy buen empresario, ¿no? Y conocer el entorno inmediato que el entorno inmediato y el entorno próximo y el entorno externo será objeto de otro vídeo posterior. Una vez que tenemos la idea hay que protegerla, ¿no? Recordad que hasta más poco, continuamente, pues Zuckerman, el de Facebook, está en luches, en litigios porque si hay una idea copiada, si hay una idea adaptada y bueno, pues lo que tenemos que hacer bien o bien patentar cuando hay una idea innovadora, por ejemplo el destornillador que tenéis ahí a la derecha, en su momento fue una idea innovadora, o bien patentar, o sea, o bien registrarla en el registro industrial como tenéis ahí como modelo de utilidad para mejoras de patentes que puede ser el cambiar los cabezales en los destornilladores, sería una mejora, o un diseño industrial que protege la apariencia externa o la parte externa del producto. Por ejemplo, cuando se pone ese mango de esos tipos de mangos de silicona que tenemos aquí, que como veis lo que eviten ya que nos electrocutemos, ¿no? Aparte de dar mayor o menor agarrabilidad, bueno, pues impide que nos electrocutemos. Esto, bueno, pues podría ser la iniciación de esta asignatura y de esta nueva sala, que espero que sea de vuestro lado, como siempre, despedirme con un abrazo y nada más. Hasta ahí diréis. Muchas gracias y hasta otra vez. Gracias.